Libro La praxis del ecofeminismo. Autoría de María Mis y Vandana Shiva. Parte 2. Libertad para comerciar o libertad para sobrevivir. Capítulo 5. El acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, GATT, la agricultura y las mujeres del tercer mundo. Autoría de Vandana Shiva. La agricultura y otras actividades afines son la fuente de subsistencia más importante para las mujeres del tercer mundo. La entre comillas libertad de comercio en el ámbito de la agricultura, tal como se definen las condiciones que establece el GATT, se propone ofrecer a las sociedades transnacionales la libertad de invertir en dicho ámbito, producir mercancías agrícolas y comerciar con ellas sin ningún tipo de restricciones, regulaciones o responsabilidad. Esta libertad para las grandes empresas agrícolas está basada en la negación a las mujeres rurales de la libertad para producir, transformar y consumir alimentos de acuerdo con las necesidades ambientales, económicas y culturales locales. El objetivo del GATT es la sustitución de las mujeres y otros productores de subsistencia por las sociedades transnacionales como principales suministradoras de alimentos. Detrás de la cortina de humo de términos como acceso a los mercados, ayuda interna, medidas sanitarias y fitosanitarias y derechos de propiedad intelectual, en el proyecto definitivo de acuerdo del GATT, se esconde una reestructuración pura y dura del poder en relación con los alimentos, que se arrebatan a las personas para concentrarlos en las manos de un puñado de intereses agroindustriales. El conflicto no enfrenta a los agricultores y agricultoras del norte con los del sur, sino a los pequeños agricultores y agricultoras de todo el mundo con las multinacionales. No es de extrañar que la mayor parte de los agricultores y agricultoras estadounidenses, japoneses y europeos también se opongan a las reformas que se proponen en el marco del GATT, dado que la finalidad de las mismas es expulsar de la actividad a la gran masa de las pequeñas agricultoras y agricultores. En el tercer mundo, la mayoría de quienes trabajan pequeñas explotaciones agrícolas son mujeres, aunque hayan permanecido invisibles y no se las haya prestado atención en los programas oficiales de desarrollo agrario. Las políticas del GATT, en la medida en que se centran en el comercio internacional de alimentos, están encaminadas a marginar todavía más a las economías familiares y domésticas de producción de alimentos, en las que las mujeres desempeñan un papel significativo. Además, toda vez que el GATT es un tratado de aplicación directa, el acuerdo irá seguido de la creación automática de una organización multilateral del comercio, que constituirá el núcleo central de un gobierno mundial, junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Las mujeres y la producción de alimentos. Las repercusiones negativas del GATT serán más acusadas para las mujeres del tercer mundo, dado su importante papel en la producción y transformación de alimentos, aun cuando este hecho haya permanecido invisible e ignorado. En la India, la agricultura emplea al 70% de la población activa y alrededor del 84% de todas las mujeres económicamente activas. En la economía tribal y orilla de cultivo rotatorio, Bogodo, por ejemplo, las mujeres dedican 105.4 jornadas anuales de trabajo a operaciones agrícolas, frente a las 59.11 que dedican los hombres. Según la evaluación realizada por Bir Sins en la zona del Himalaya Indio, en una explotación de una hectárea, trabaja una pareja de bueyes durante 1.064 horas al año, un hombre durante 1.212 horas y una mujer durante 3.845 horas. El trabajo de la mujer medido en horas es superior a la suma del que realizan los hombres y los animales de tiro. El estudio que caza Radamoni sobre las obreras agrícolas y agricultoras de tres estados productores de arroz, Kerala, Tamil Nadu y Bengala Occidental, revela que la contribución de ambos grupos de mujeres a las actividades de producción y transformación es fundamental. Los estudios realizados por Joan Mencher en la región de Palgat, en Kerala, revelan que aparte de la arada, que es una tarea exclusiva de los hombres, las mujeres tienen una participación predominante en todos los demás procesos. Sobre la base de este estudio, se estima que más de dos terceras partes de la aportación de trabajo corresponde a las mujeres. Bhatti y Zing demuestran en un estudio sobre la división de género del trabajo en la agricultura montañesa de Imachal, Pradesh, que las mujeres aportan en conjunto el 61% del trabajo total realizado en las explotaciones agrícolas. Un estudio detallado realizado por Jan y Chen en tres aldeas de Rajashtán y otras tres de Bengala Occidental, que abarca un total de 127 unidades domésticas durante un periodo de 12 meses, resalta el hecho de que las mujeres de edades comprendidas entre los 19 y los 70 años, dedican más horas de trabajo que los hombres a una diversidad de actividades. El trabajo de las mujeres y sus medios de vida en el ámbito de la agricultura de subsistencia se basan, por ejemplo, en el uso múltiple y la gestión de la biomasa para la obtención de forraje, agono, alimentos y combustible. La recolección de forraje en los bosques forma parte de un proceso de transferencia de la fertilidad con vistas a la producción de cultivos, la gestión del suelo y la estabilidad del ciclo del agua. En todos los sectores se tiende a omitir en los cálculos el trabajo de las mujeres que se dedican a esta actividad y a reducirlo a la invisibilidad. Si se toman en consideración estas actividades con nexas de importancia fundamental desde el punto de vista ecológico y económico, la agricultura resulta ser la ocupación principal de las mujeres trabajadoras en la India rural. La mayoría de las mujeres de la India no son meras amas de casa, sino agricultoras. Desplazamiento de los pequeños agricultores y agricultoras Las políticas del GAD que fomentan la exportación e importación sin trabas de productos agrícolas se traducen en políticas que promueven la destrucción de la capacidad de producción de alimentos a escala local de los pequeños agricultores y agricultoras. A través de la localización de los alimentos en el ámbito del comercio internacional, dichas políticas desplazan su producción del ámbito doméstico y comunitario. Las políticas que se imponen en la agricultura bajo los conceptos de acceso a los mercados y ayuda interior son esencialmente políticas que permiten que la sociedad transnacional desplace a los pequeños productores y productoras. Bajo la cobertura del acceso a los mercados, en realidad se obliga a los países a permitir la libre importación de cereales destinados a la alimentación y suprimir todas las restricciones a la importación y exportación. El acceso a los mercados es por lo tanto un instrumento para convertir la producción alimentaria de subsistencia del tercer mundo en un mercado para las sociedades transnacionales. Análogamente, el GAD facilita por medio de la vinculación de las políticas nacionales a los mercados internacionales a través de las cláusulas de apoyo interior, la transferencia de las ayudas y subvenciones de los productores, productoras, consumidores y consumidoras pobres a las grandes empresas agrícolas. Así ha ocurrido en la India bajo el programa de ajuste estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que obligó al gobierno a reducir las ayudas a la producción nacional y a importar trigo. En 1992, como resultado del ajuste estructural, la diferencia entre el precio del mercado del trigo y el precio de compra del gobierno fue de 80 rupias. En el país se producía suficiente trigo, pero la política del gobierno, distorsionada por el programa de ajuste estructural, no le permitía adquirirlo. Con la excusa de esta escasez generada artificialmente y bajo la presión del Banco Mundial en favor de la liberalización de la importación de cereales destinados a la alimentación, el gobierno indio adquirió en 1992 2.5 millones de toneladas de trigo con un coste de 480 millardos de rupias pagados en divisas. El programa de ajuste estructural prescribía la supresión de las subvenciones a la producción de alimentos que permitían adquirir alimentos baratos para su distribución pública. Al mismo tiempo, el Banco Mundial recomendaba la liberalización de las importaciones de productos agrícolas. El resultado neto no fue la supresión de las subvenciones a la producción de alimentos, sino su redistribución. Los beneficiarios ya no son las gentes pobres de la India, sino poderosas sociedades transnacionales con sede en Estados Unidos. En 1991, la India exportó 672.000 toneladas de trigo por un valor de más de 17.8 millardos de rupias. En cambio, en 1992, importó 2.5 millones de toneladas de trigo bajo la presión de la liberalización de las importaciones y el ajuste estructural. Un millón, de las cuales procedieron de Estados Unidos, que concede una subvención de 30 dólares por tonelada a sus exportadores. A pesar de este apoyo, el coste del trigo importado, una vez sumados los gastos de transporte y manipulación, fue superior al de las subvenciones que pagaba el gobierno indio a sus agricultores y agricultoras. Estas eran de 260 rupias por quintal métrico. Un quintal métrico es igual a 100 kilos, mientras que el coste del trigo importado de Estados Unidos fue de 560 rupias por quintal métrico. Los movimientos de agricultoras y agricultores indios piden, por lo tanto, que en vez de importar trigo y subvencionar a las multinacionales, con la consiguiente merma de las reservas de divisas e incremento de la deuda externa, el gobierno aumente los precios nacionales de apoyo. La supresión de los controles sobre los abonos y la liberalización de las importaciones no han contribuido, ni uno ni otra, a aliviar la carga de la hacienda pública india. El gasto público y el gasto en divisas han incrementado, de hecho, bajo el programa de ajuste estructural, a pesar de que se supone que éste debía reducirlos. El objetivo parece ser la desestabilización de la economía en lugar de su estabilización, de manera que a la India no le quede más alternativa que seguir dependiendo del Banco Mundial y de las sociedades transnacionales. Según un ex ministro de Agricultura de Estados Unidos, que dijo, La idea de que los países en desarrollo deberían cubrir sus necesidades de alimentos es un anacronismo de tiempos pasados. Podrían garantizar mejor su seguridad alimentaria sobre la base de productos agrícolas estadounidenses que se pueden obtener, en la mayoría de los casos, con un coste inferior. Fin de la cita. Sin embargo, los cereales americanos destinados a la alimentación no son más baratos porque su producción sea más eficiente y tenga un coste más bajo, sino porque a pesar de que los costes de producción son elevados, las empresas y el gobierno de Estados Unidos pueden fijar los precios y subvencionarlos. El senador Rudy Boswich, portavoz de la política agraria de Reagan, manifestó claramente en una carta a la revista Time que el objetivo de la misma era expulsar de la actividad a los exportadores de alimentos del tercer mundo. Decía así, Si no bajamos ahora nuestros precios a fin de reducir el estímulo para esos países, nuestra posición competitiva a escala mundial continuará deteriorándose y será mucho más difícil recuperarla. Este debería ser uno de los máximos objetivos de nuestra política agrícola. Fin de la cita. En Estados Unidos se rebajan los precios de los alimentos precisamente a través de las mismas medidas, como por ejemplo el pago de subvenciones que el Banco Mundial, el Fondo Humanitario Internacional y el GATT quieren suprimir en los países del tercer mundo con sus condiciones. Así, en 1986, Estados Unidos desembolsó casi 10 millardos de dólares para subvencionar unas exportaciones de maíz y de trigo por las que solo ingresó 4.2 millardos de dólares. Mientras que el Banco Mundial esgrime consideraciones de eficiencia en materia de costes para desmantelar los sistemas de distribución pública de alimentos y suprimir las ayudas a la producción de alimentos en el tercer mundo, Estados Unidos construye su monopolio en el ámbito de la alimentación por medio de programas totalmente subvencionados e ineficientes en materia de costes. Así, por ejemplo, Estados Unidos redujo los precios mundiales del arroz de unos 4 dólares por quintal métrico a menos de 2 dólares, no como resultado de una reducción de los costes de producción, sino mediante una subvención a las exportaciones de 8.5 dólares por quintal métrico. Este precio absolutamente artificial es inferior a los costes de producción por una diferencia de casi 80 dólares por tonelada con respecto a los costes de producción del tercer mundo y de unos 140 dólares por tonelada con respecto a los Estados Unidos. El resultado es un ataque directo contra la supervivencia de las agricultoras y agricultores del tercer mundo y contra las economías de esos países. La reducción a la mitad de los precios mundiales del arroz como resultado de la política agrícola estadounidense tuvo repercusiones tan graves para los 4 millones de cultivadoras y cultivadores de arroz tailandeses que se vieron obligados a manifestarse frente a la embajada de Estados Unidos en Bangkok para protestar contra la ley agraria estadounidense. La práctica del dumping con la rebaja de los precios de los excedentes subvencionados favorece el negocio de las sociedades transnacionales de la alimentación, pero crea hambre para las campesinas y campesinos del tercer mundo. En 1986, Estados Unidos y la Comunidad Europea vendieron excedentes de trigo a países del África Occidental como Mali y Burkina Faso, a precios inferiores a los 60 dólares por tonelada, aproximadamente un tercio más bajos que los costes de producción, transporte y comercialización de una cantidad equivalente de cereales de producción local como el sorbo. Esto se favoreció mediante subvenciones directas e indirectas y la fijación de los precios de exportación. De este modo se favorece la competencia de las sociedades transnacionales subvencionadas con los campesinos y campesinas del tercer mundo que ven reducida la ganancia de su producción como resultado de las importaciones baratas que presionan a la baja el precio de los alimentos básicos y acaban viéndose obligados a abandonar la agricultura cuando sus ingresos se reducen por debajo del nivel de subsistencia. El programa de ajuste estructural del Banco Mundial obligó a Costa Rica a aceptar la importación de alimentos, lo cual dio lugar a un incremento del 10% anual en las importaciones, a la vez que se reducía acusadamente la producción local de alimentos básicos. Filipinas experimentó un proceso similar, pasó de una posición de casi autosuficiencia a mediados de la década de los 80 a importar en 1990 unas 600.000 toneladas anuales de arroz, equivalentes a un 16% del consumo nacional. El desplazamiento de los pequeños agricultores y agricultoras es una política deliberada del GATT. El proyecto de acuerdo incluye cláusulas de ajuste estructural, retiro de productores y detracción de recursos que son sólo una manera alambicada de decir que los agricultores y agricultoras y sus recursos deben ser tratados como un excedente y suprimidos mediante programas destinados a detraer tierras u otros recursos con inclusión del ganado de la producción agrícola comercializable. Esto incluye el uso de mecanismos violentos como el sacrificio inútil de ganado. Los modelos de producción agrícola que introducen las sociedades transnacionales exigen por lo tanto el desplazamiento de los pequeños agricultores y agricultoras y que se les trate como un excedente de población. Los pequeños agricultores y agricultoras que producen para su propio consumo se ven amenazados porque los créditos del Banco Mundial vinculados a programas de ajuste estructural han apoyado la introducción de procesos que les acaban obligando a hipotecar sus tierras con su consiguiente desplazamiento. Además, las medidas de austeridad y la liberalización del sector bancario restringen los créditos agrícolas a los pequeños agricultores y agricultoras, a la vez que aumentan los costes de los inputs agrícolas y del transporte. La privatización de los bancos y el desarrollo de grandes empresas agrícolas también se traduce en el traspaso de las tierras, el activo más importante de los agricultores y agricultoras, a las grandes empresas agrícolas y los bancos. Este proceso ya ha tenido lugar en Estados Unidos, donde la deuda agrícola se incrementó de 120 millardos de dólares a principios de la década de los 70 a 225 millardos de dólares a principios de los 80. La población agrícola disminuyó un 30% entre 1950 y 1960 y otro 26% entre 1960 y 1970, con la progresiva expulsión de los agricultores y agricultoras de sus tierras. Desde 1981, 600.000 pequeños agricultores y agricultoras han tenido que abandonar sus tierras. Las recetas del FMI, el Banco Mundial y el GATT se proponen aplicar las mismas políticas a la agricultura india. Figúrense cuáles serían las consecuencias si la mitad de los agricultores y agricultoras y del campesinado indios se ven apartados de sus tierras en los próximos años. No es posible replicar que podrán buscar un empleo en la industria, ya que también en este ámbito se ha empezado a aplicar una política de retiro. El desplazamiento de las mujeres y otros pequeños campesinos de la producción agrícola también repercutirá gravemente sobre el consumo de alimentos, ya que el acceso del campesinado a los mismos se basa en su participación en su producción. Los excedentes subvencionados con los que las sociedades transnacionales inundan los mercados del tercer mundo expulsan al campesinado de la producción de alimentos y lo conducen a la inanición. Un cálculo conservador de las repercusiones de la llamada liberalización del consumo de alimentos indica que el número de personas que pasarán hambre en la India en el año 2000 será un 5.6% más alto que si no se hubiese introducido el libre cambio en la agricultura. Su introducción tendrá como consecuencia una reducción del 26.2% en el consumo humano de productos agrarios. La expansión del libre cambio implica, por lo tanto, que habrá más hambre. Las sociedades transnacionales incrementan sus beneficios a expensas de la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población. Dado que las mujeres han sido hasta ahora las encargadas de la producción y aprovisionamiento de alimentos, la reducción del acceso a estos tiene repercusiones directas para ellas. El control de los alimentos se les está arrebatando cada vez más a las mujeres del tercer mundo para dejarlo en manos de las sociedades transnacionales del norte. A los pequeños agricultores y agricultoras del tercer mundo les resulta imposible competir frente a la concentración de los mercados, el comercio y el poder en las manos de unas pocas sociedades transnacionales. Las exportaciones de cereales de Estados Unidos representan el 76% del comercio mundial de productos agrícolas. En 1921, el 85% de las exportaciones de trigo de Estados Unidos se repartían entre 36 sociedades. A finales de la década de los 70, solo 6 sociedades, Carhill, Continental Grey, Luz Dreyfus, Varnes, Andrew Kohl y Me Too Cook exportaban el 85% del trigo estadounidense, el 95% del maíz y el 80% del sorbo. Las mismas sociedades canalizaban el 90% del comercio de trigo y maíz de la comunidad europea y el 90% de las exportaciones de sorbo de Australia. Carhill, la mayor compañía privada de Estados Unidos y Continental Grey, la tercera en tamaño, controlan entre ambas el 25% del mercado. Cuando se han perjudicado los intereses de las grandes empresas, el gobierno de Estados Unidos ha adoptado represalias políticas. La amenaza que suponen los acuerdos de la Ronda Uruguay para la soberanía de los países en desarrollo en el ámbito de la política alimentaria se ha incrementado después de la experiencia de Nigeria, que antes era el mayor importador de trigo de la África subsahariana. El gobierno de Nigeria prohibió en 1988 las importaciones de trigo que habían hecho bajar los precios de los alimentos de producción nacional y habían provocado una reducción de la producción de alimentos nacionales básicos como la mandioca, el ñame y el mijo. La Carhill Corporation, que antes era el principal proveedor de trigo de Nigeria, organizó una campaña en favor del trigo que incluía la amenaza de sanciones contra los productos textiles nigerianos. También advirtió que se solicitaría una resolución del GATT sobre la liberalización del comercio de productos agrícolas para exigir el restablecimiento de la libertad de acceso al mercado para el trigo estadounidense. La finalidad de las cláusulas de represalia incluidas en el GATT es imponer esta disciplina. A la Carhill o a Estados Unidos les preocupa poco que esta libertad prive a los agricultores y agricultoras nigerianos de su libertad para producir sus propios alimentos básicos. La reciente importación de trigo a la India augura una vulnerabilidad análoga. Los bajos precios de las importaciones no solo obligarán a los agricultores y agricultoras a abandonar la producción agrícola, sino que además incrementarán la deuda exterior del país y agravarán la situación de su balanza de pagos, ya que se importarán alimentos en vez de producirlos en el país. Dadas las amistosas relaciones que existen entre el gobierno y las grandes empresas, no es de extrañar que la libertad de comercio, tal como se entiende en las tribunas del GATT, permita que las sociedades transnacionales regulen los precios, con lo cual se demuestra una vez más que la libertad de comercio para las grandes empresas se apoya en la negación de la libertad y autonomía de los gobiernos y las poblaciones del tercer mundo. Las sociedades transnacionales controlan las exportaciones y las importaciones no solo por medio de la manipulación de los precios, sino también a través de la manipulación de las normas de control sanitario de los alimentos. El proyecto de Dunca establece claramente que se armonizarán las medidas sanitarias y fitosanitarias con objeto de reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el comercio. El proyecto también establece que dichas normas las fijarán organizaciones internacionales como la Comisión del Códex Alimentarios, sobre las cuales ejercen una gran influencia las sociedades transnacionales, DuPont, Chevron, Monsanto, Merck, American Adult, Mitsubishi, Shell o los asesores del Códex. Además, según el acuerdo provisional, los miembros se asegurarán de que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria esté basada en principios científicos y de que no se mantengan sin testimonios científicos suficientes. La suma de estos principios significa que el GATT podrá aplicar dichas normas para regular las importaciones y las exportaciones según la conveniencia de las sociedades transnacionales. Sobre la base de estos criterios diseñados a la medida de los intereses de las sociedades transnacionales, los organismos genéticamente modificados introducidos por las sociedades transnacionales podrán ser tratados como productos sin riesgos, mientras que los alimentos orgánicos que exporta el Tercer Mundo podrán ser tratados como productos con riesgos. La supresión de los controles de ámbito nacional sobre la agricultura como resultado del GATT no significa que los agricultores y agricultoras del Tercer Mundo no estén sujetos a ningún control, solo que en vez de estar sujetos al control de los gobiernos del Tercer Mundo, su destino estará controlado ahora por la burocracia internacional, el FMI, el Banco Mundial y la Organización Multilateral del Comercio, que están al servicio de los intereses de las sociedades transnacionales. Esto no significa ninguna libertad para los agricultores y agricultoras, sino la imposición de nuevas formas de control y regulación con menos posibilidades de exigir responsabilidades. La libertad de los pequeños agricultores y agricultoras solo puede estar basada en la ausencia de control estatal y también del control de las grandes sociedades transnacionales. Los derechos de propiedad intelectual y la propiedad de las semillas. Los derechos de propiedad intelectual son otro instrumento del acuerdo del GATT que despojará a las mujeres rurales de su poder, su control y sus conocimientos. Los derechos de propiedad intelectual que se contemplan en el GATT y en otras tribunas las sociedades internacionales tienen como finalidad arrebatar las semillas de la custodia de las campesinas y convertirlas en propiedad privada de las sociedades transnacionales. Por el procedimiento de añadir el calificativo relacionados con el comercio a los derechos de propiedad intelectual, el GATT ha introducido el tema de la propiedad de los recursos genéticos y las formas de vida en el ámbito del comercio internacional a través de los llamados Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. ADPIC Los ADPIC son restrictivos desde el punto de vista conceptual ya que están sesgados por definición en favor de las grandes sociedades transnacionales y en contra de los ciudadanos y ciudadanas en general y de los campesinos y campesinas y habitantes de los bosques y salvas del tercer mundo en particular. Las gentes innovan y crean en todas partes. De hecho, las más pobres están obligadas a ser más innovadoras debido a la necesidad de dotarse de medios para subsistencia diariamente amenazada. Las mujeres han tenido un papel importante en la innovación y en la protección de las semillas y los recursos genéticos. Las limitaciones a la propiedad de los derechos de propiedad intelectual, tal como se definen en el marco de las negociaciones comerciales, operan en diversos planos. El primero es su transformación de derechos comunes en derechos privados. En el preámbulo del acuerdo sobre los ADPIC se establece que estos sólo se reconocerán en la calidad de derechos privados. Esto excluye cualquier tipo de saber, ideas e innovaciones obtenidos a través de un esfuerzo intelectual común de las agricultoras y agricultores en las aldeas, de los pueblos tribales en los bosques y selvas e incluso de los científicos y científicos en las universidades. Los ADPIC son por lo tanto un mecanismo para la privatización del patrimonio intelectual común y para la desintelectualización de la sociedad civil, con lo cual el pensamiento pasa a ser en la práctica un monopolio de las grandes empresas. La segunda limitación estriba en que sólo se reconoce el derecho a la propiedad intelectual cuando los conocimientos e innovaciones generan beneficios, pero no cuando cubren necesidades sociales. De conformidad con el apartado 1 del artículo 27 del proyecto del acuerdo, para que se reconozca el derecho a la propiedad intelectual de una innovación, ésta debe ser susceptible de aplicación industrial. Sólo se reconocen como finalidades válidas de la creatividad, los beneficios y la acumulación del capital. El bien social no se tiene en cuenta en el marco del control de las grandes sociedades y de la desindustrialización de la producción informal en pequeña escala. La limitación más significativa de los derechos de propiedad intelectual se consigue mediante el calificativo relacionados con el comercio. La mayor parte de las innovaciones que introducen las mujeres son de aplicación doméstica, local y pública y no están destinadas a ser comercializadas a escala internacional. Las multinacionales sólo se preocupan de innovar con objeto de ampliar su participación en los mercados mundiales y en el comercio internacional. Y los APIC en el marco del GATT sólo servirán para imponer el derecho de las multinacionales a monopolizar toda la producción, la distribución y los beneficios a expensas de todos los ciudadanos y ciudadanas y de los pequeños productores y productoras de todo el mundo. El artículo 27 sobre lo que se considera materia patentable constituye una clara indicación de que no se respetarán las decisiones nacionales adoptadas en áreas del interés público. El apartado 1 establece que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Esto anula las cláusulas de exclusión incluidas en las leyes de patentes nacionales con la finalidad de proteger los intereses públicos y nacionales. Por ejemplo, la ley de patentes de 1970 de la India excluía los métodos de cultivo agrícola y hortícula que no podían ser patentados. En cambio, el texto del acuerdo sobre los APIC los incluye. Bajo la ley de patentes India sólo se pueden patentar los procesos para la producción de alimentos, medicamentos, fármacos y productos químicos. En cambio, bajo la organización multilateral del comercio, el tercer mundo también tendrá que admitir el registro de patentes de los productos en estos ámbitos. El artículo 27 establece que las posibilidades de registrar patentes y la materia objeto de las mismas serán objeto de examen a los cuatro años de la firma del acuerdo. Sin embargo, en el marco de una organización multilateral del comercio sin ningún tipo de estructuras democráticas, esta revisión sólo será una ocasión para que las multinacionales amplíen su control monopolista. El movimiento mundial en contra de la patentación de la vida ha rechazado la inclusión de los APIC en el GAT, a la vez que los movimientos en favor de la agricultura sostenible y de la conservación de la biodiversidad expresan su preocupación por la universalización del régimen de patentes. El apartado 3 del artículo 27 establece que los miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz su generis o mediante una combinación de aquellas y este. Como resultado de la aplicación de esta cláusula, no se permitirá que las agricultoras y agricultores conserven las semillas para su uso. El Convenio Internacional de la Unión para la Protección de las Nuevas Obtenciones Vegetales, UPOV, defendía el derecho de los agricultores y agricultoras a conservar las semillas, pero esta cláusula se anuló por medio de una enmienda introducida en marzo de 1991. La nueva cláusula de la UPOV y los APIC pueden esgrimirse para imponer el pago de derechos de licencia a los agricultores o agricultoras que conserven las semillas para su uso. El régimen de derechos de propiedad intelectual más riguroso diseñado en el marco de la Organización Multilateral del Comercio multiplicará por 10 la crisis de embeudamiento del tercer mundo como resultado de la transferencia adicional de fondos de los países pobres a los ricos en concepto de derechos de licencia. Un hecho que resulta irónico si se considera que la diversificación de las especies vegetales se origina en su mayor parte en el tercer mundo y que las semillas de otra materia vegetal que actualmente se encuentran bajo el control del mundo industrializado fueron obtenidos originariamente de manera gratuita de las agricultoras y agricultores a quienes ahora se revenderán como material patentado. En consecuencia las empresas comercializadoras de semillas obtendrán unos beneficios monopolistas mientras que el talento de las agricultoras y agricultores no obtendrá recompensa y se les impedirá conservar y utilizar las semillas obtenidas por ellos mismos. En cualquier caso la delimitación de los derechos de propiedad intelectual en relación con las semillas y otras materias vegetales no es tarea sencilla, toda vez que los recursos genéticos que utilizan las multinacionales para patentar sus productos son el resultado de siglos de innovaciones y selección por obra de los agricultores y sobre todo las agricultoras del tercer mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha reconocido estas aportaciones a través de los derechos de los agricultores y el convenio en favor de la biodiversidad suscrito en la cumbre para la tierra de 1992. También los reconoce y acepta la necesidad de que los derechos de propiedad intelectual estén subordinados a los objetivos de conservación de la biodiversidad. El acuerdo sobre los API con su sesgo a favor del reconocimiento exclusivo de los derechos de las sociedades multinacionales contradice estos acuerdos alcanzados en otras tribunas internacionales. Sus repercusiones negativas para las agricultoras y agricultores y otros ciudadanos y ciudadanas del tercer mundo aumentarán como resultado de la explotación de la patente y las condiciones impuestas por ésta y también debido a la inversión de la carga de la prueba. El artículo 34 del proyecto de acuerdo invierte la carga de la prueba en el caso de patentes relativas a procedimientos. El derecho común considera inocente el acusado mientras no se demuestre su culpabilidad. En cambio en el régimen de inversión de la carga de la prueba en el marco de la organización multilateral del comercio el acusado debe demostrar su inocencia y si no se lo consigue será declarado culpable de vulnerar los derechos del titular de la patente. Esto puede tener consecuencias absurdas y muy injustas en el ámbito de la agricultura. Las grandes sociedades multinacionales están registrando patentes muy amplias de variedades de especies vegetales que cubren la propiedad de sus rasgos y características particulares. Las cláusulas de inversión de la carga de la prueba concederán a una compañía la posibilidad jurídica de acusar por vulneración de los derechos de patente a las agricultoras y agricultores que aportaron originariamente las semillas con un rasgo particular. Los APIC no incluyen ninguna cláusula que proteja a las agricultoras y agricultores en tales casos. Si a esta situación se suman las posibilidades de represalia que se institucionalizarán a través de la organización multilateral del comercio, las multinacionales contarán con un instrumento muy potente para extender su control monopolista a toda la agricultura y toda la producción. Esta monopolización de toda la economía es el motivo principal por el que se ha creado una organización multilateral del comercio con un consejo de los APIC. El tercer mundo ha sostenido en todo momento que los derechos de propiedad intelectual no deben incluirse dentro de las negociaciones comerciales internacionales, aparte de que se discute seriamente si tiene sentido su aplicación a la agricultura, sobre todo en el caso de la biodiversidad y la biotecnología. Se trata de un debate que es necesario que se desarrolle y se resuelva de manera democrática a fin de proteger la salud y los derechos ambientales de las personas. La creación de una organización multilateral del comercio sin que se haya resuelto el tema central de los derechos de propiedad intelectual implica que sólo las sociedades multinacionales tendrán derechos, pero no las ciudadanas y ciudadanos. El fundamento de este régimen no es la libertad de comercio, sino la libertad de las grandes empresas para desarrollar prácticas comerciales restrictivas con la consiguiente creación de un marco adecuado para una economía mundial dirigida basada en la coacción y en el ejercicio no responsable del poder. Las semillas serán el núcleo central del conflicto. Las variedades patentadas de semillas asociadas al uso de productos agroquímicos y a procesos de agrotransformación tienen una importancia central para la creación de nuevas dependencias. La nueva política en relación con las semillas ya ha permitido la entrada de las sociedades multinacionales en este sector. Las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio en el marco del GATT liberalizarán todavía más dichas inversiones. Como ya he señalado, esto permitirá que las grandes sociedades transnacionales se apropien de las semillas de las agricultoras y agricultores, las traten y vuelvan a vendérselas como variedades patentadas. En la India, el gigante farmacéutico Sandons India ha establecido un acuerdo con la compañía estadounidense Norfolk King, filial de su multinacional madre y con la reina holandesa del sector de las hortalizas, Sadwine. ITC está cerrando un acuerdo con Pacific Seeds, una filial de la australiana Continental Grains. El gigante estadounidense del sector de las semillas Carheal se ha asociado con Heal & Company y mantiene una participación mayoritaria en la misma. Otras dos compañías estadounidenses, Seedtech International y Delgene, han establecido acuerdos con Maharashtra Ivrit y Nat Seed Company, respectivamente. Pioneer Ivrit ha puesto en marcha una filial india, Pioneer Seed Company. Asimismo, Hindustan Leber mantiene negociaciones con una empresa belga y ha habido noticias de que Hochi y Sibagechi están preparando otros acuerdos. A la pérdida del control sobre los recursos genéticos, se suma un nuevo riesgo de que se pierda el control sobre la propiedad de la tierra. Con la progresiva privatización de los bancos y la introducción de la subcontratación en la agricultura, la agricultora o el agricultor corren el riesgo de perder sus tierras. La protección del derecho a la tierra, al agua y a los recursos genéticos es fundamental para la libertad de las agricultoras y agricultores. El GAT define no obstante la protección jurídica exclusivamente en función de los intereses del sector corporativo y de la libertad de actuación de las sociedades transnacionales. ¿Cuáles son los derechos de acceso a los recursos que requieren protección en aras de la sostenibilidad y la justicia? Esta pregunta pasará a un primer plano a medida que los movimientos de agricultores y ecologistas comiencen a abordar el tema del control incipiente de los recursos naturales por los grupos mundiales de intereses en busca de beneficios a escala mundial. El control local de los recursos naturales es un requisito esencial de la libertad de las agricultoras y agricultores. La liberalización del comercio que implica, como hemos visto, una reasignación del control de los recursos naturales y su traspaso de manos de las agricultoras y agricultores y de los gobiernos del tercer mundo a instituciones de ámbito mundial tiene, por el contrario, graves consecuencias para el medio ambiente. Las grandes empresas practican formas de uso no renovable y no sostenible de la tierra, el agua y los recursos genéticos, dado que su principal preocupación es la maximización de sus beneficios y no la conservación de los recursos locales. Las leyes y disposiciones locales encaminadas a limitar la degradación del medio ambiente serán consideradas como obstáculos para el libre comercio. El GATT no toma en consideración, por lo tanto, las decisiones democráticas de las comunidades locales en materia de conservación de los recursos. El proyecto de acuerdo presentado por Dunkel exige que los gobiernos centrales adopten medidas para garantizar que los gobiernos de los estados federales cumplan las normas del GATT, lo cual reducirá todavía más la influencia de las agricultoras y agricultores sobre el proceso de toma de decisiones. Esto debilitará a las organizaciones de agricultores y también a las cámaras legislativas de los estados federales y al parlamento. Todo el poder quedará concentrado en manos del GATT y de las sociedades transnacionales. Las sociedades transnacionales frente a la libertad de las productoras y productores de subsistencia. La libertad que reivindican las sociedades transnacionales a través de la protección de los derechos de propiedad intelectuales relacionados con el comercio por medio del acuerdo sobre los ADPIC en el marco del GATT es la misma que han venido arrogándose los colonizadores desde que Colón estableció el primer precedente al considerar la conquista de los pueblos no europeos como un derecho natural de los hombres europeos. Los títulos de propiedad de la tierra extendidos por el papa por intermedio de los reyes y reinas europeos fueron las primeras patentes. Las licencias y las patentes concedidas a los aventureros mercantes eran autorizaciones para, citando, descubrir, localizar, explorar y examinar las tierras, países y territorios infieles y bárbaros que no formasen parte de los dominios de ningún príncipe o pueblo cristiano. Fin de la cita. La libertad de los colonizadores se estableció a expensas de la esclavización y la subyugación de los pueblos con un derecho primigenio a dichas tierras. Esta apropiación violenta se presentó como, entre comillas, natural, mediante el recurso de definir a los pueblos colonizados como parte de la naturaleza, negándoles el derecho a su humanidad y libertad. El tratado de Locke sobre la propiedad legitimó eficazmente el mismo proceso de robo y expulió como parte del movimiento de cercado de tierras en Europa. Locke articula claramente la libertad del capitalismo para desarrollarse sobre la base de la libertad de robar. Afirma que la propiedad se constituye a partir de los recursos que se obtiene de la naturaleza, combinados con la aportación de trabajo. No se trata, sin embargo, de trabajo físico, sino de trabajo en su forma, entre comillas, espiritual, que se expresa en el control del capital. Según Locke, sólo el capital puede añadir valor a la naturaleza apropiada, y por consiguiente, sólo los propietarios de capital poseen el derecho natural a la propiedad de los recursos naturales, un derecho que está por encima de los derechos comunes anteriores de otros. De este modo define el capital como fuente de libertad, pero una libertad basada en la negación de la libertad de la tierra, los bosques, los ríos y la biodiversidad, cuya propiedad se arroga el capital. Dado que la propiedad obtenida a través de la privatización de las tierras comunales se equipara con la libertad, se considera que los comuneros que reivindican dicha propiedad privan de su libertad a los propietarios del capital. En consecuencia, se considera como ladrones a los campesinos y campesinas y a los pueblos tribales que reivindican la restitución de sus derechos y el acceso a los recursos. El concepto loquiano de la propiedad se combina en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual con la concepción cartesiana del conocimiento para configurar un mundo pervertido que el patriarcado capitalista concibe como, entre comillas, natural. Durante la revolución científica, Descartes definió un nuevo orden mundial intelectual en el que la mente y el cuerpo se consideraban totalmente separados y sólo la mente masculina europea se juzgaba capaz de acceder a la plena trascendencia intelectual del cuerpo. El trabajo intelectual y el manual quedaron consagrados así como actividades sin ninguna relación entre sí, a pesar de que todo el trabajo humano, incluso el más simple, requiere un cierto grado de unidad de la cabeza y la mano. El patriarcado capitalista niega sin embargo la cabeza, el intelecto, a las mujeres y a los pueblos del tercer mundo. La aplicación de los derechos de propiedad intelectual a la agricultura representa la negación última de la creatividad y la aportación de las campesinas y campesinos, las mujeres y los hombres del tercer mundo que han conservado y utilizado las semillas durante milenios. La implicación que se desprende de una concepción del mundo que limita a una sola clase de seres humanos la posesión del intelecto es que estos tienen derecho a reivindicar la propiedad privada de todos los productos del trabajo intelectual, aunque los hayan obtenido de otros del tercer mundo. Los derechos de propiedad intelectual y las patentes sobre la vida son la expresión última del impulso que mueve al patriarcado a intentar controlar todo lo que vive en libertad. El GATT es la plataforma de expresión del concepto patriarcal capitalista de la libertad como el derecho ilimitado de los hombres con poder económico a poseer, controlar y destruir la vida bajo la forma del libre comercio. Libertad tiene sin embargo otros significados para el tercer mundo y para las mujeres. En el terreno aparentemente remoto del comercio internacional estos significados distintos de la libertad son objeto de controversia y conflicto. La libertad de comercio en el ámbito de la alimentación y la agricultura es el espacio concreto en el que confluyen los problemas éticos y económicos más fundamentales para la existencia humana en el momento presente. En este aspecto las mujeres del tercer mundo pueden hacer una aportación singular ya que en su vida cotidiana se materializan las tres colonizaciones que son la base del patriarcado moderno, la colonización de la naturaleza, de las mujeres y del tercer mundo.